¡Gol! 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 ¡Arsenal de Sarandí! A los 12 minutos del segundo tiempo, Franco Jará. ¡Arsenal 1, Independiente 0! Que bien elaboró la salida para buscar al mejor jugador, no solamente de Arsenal, al mejor jugador que ha tenido el partido. Arranca desde atrás, se queda levantando el brazo el defensor de Independiente que están jugando con exceso al Opsay y Jará que define muy bien. Ingresa desde atrás, levanta la vista, lo sorprende entonces a Cavarini y el mejor jugador de Arsenal es que coloca a su equipo en ventaja por 1 a 0. Cuarto gol de Franco Jará en el campeonato y es el goleador de Arsenal. ¡Gol! 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 ¡Gol!